Muchas gracias Luis Pellicer, muy buenas noches amigos de Noticiete, y es que efectivamente lluvia se ha registrado en las diferentes zonas de la capital, así también en los municipios aledaños. Estamos ubicados en este momento en la zona 10 de Misco, en donde también luego de haber hecho un recorrido por la zona 3, la 8, la 11 y 12 capitalina, pues también pudimos observar que esta lluvia era bastante intensa, así también varios tragantes colapsaron luego de que se viera notoriamente basura en cada uno de ellos, ante lo cual pues esta es una de las primeras lluvias fuertes que se registran ya de la época lluviosa, según ha sido dado a conocer por las autoridades. Así mismo es importante hacer el llamado a la población, a la conciencia en relación a la basura que se tira en estos tragantes, ya que esto pues perjudica de forma bastante seria, a pesar de que a esta hora de la noche ya la lluvia ha cesado un tanto, es una llovizna la que se registra a nivel pues de estas zonas capitalinas, así también como en el municipio de Misco, ya ha cesado un tanto, sin embargo los tragantes aún continúan un tanto complicados, es decir, que hay basura y por eso mismo pues el agua es un poco difícil que vaya hacia los tragantes. Es importante pues hacer esta mención también a las personas que se dirigen en sus automóviles. En este recorrido que realizamos también pudimos observar un taxi que estaba empotrado en el arriate central a nivel del periférico por esa situación también de la lluvia, tomando en cuenta la excesiva velocidad a que muchas personas se dirigen. Es importante hacer mención ya que el asfalto está mojado, así también revisar a sus automóviles, las llantas, los frenos, manejar con sus luces, que son datos realmente importantes sobre todo ahora que ya están en esta época lluviosa. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche con imágenes de Lauro Córdoba. Regresamos con ustedes a la situación.